Hola, soy Gulmonan y esto es Europa Universalis 4, jugando con Austria. Aquí que estamos en esta guerra por el trono portugués y estamos, bueno, invadiendo Inglaterra. Como buenos alemanes que somos, ¿no? Pues nos hemos preparado un guapísimo desembarco en esta zona aquí. Voy a ver qué tradición del ejército tengo. 44, bastante baja. Podríamos hacer muchísimas más tropas. Estamos en ello, estamos ahorrando para prepararnos un super stack de la super muerte del tirón, ¿vale? Hacemos mucho dinero, esto es muy positivo. Seguramente hay alguna cosa por ahí que podremos mejorar, pero bueno. En principio, lo que me sobra mucho a día de hoy son las ideas de... o sea, los puntos diplomáticos. Administrativos muy, muy mal. Fijaos la de ranking que tenemos, la de puntacos que tenemos, es una maravilla. Y bueno, en puntos militares tampoco es que vayamos muy allá. No sé si hay alguna política diplomática que podamos coger, no. Hay cero. Políticas diplomáticas interesantes. Construir el canal de Kiel solo cuesta 10.000 ducados. Muy barato. Y el canal de Suez, 20.000. Muy barato también. Igual en esta partida podríamos verlo. Sería interesante formalizar la separación de los poderes. Establidos. Estadista. ¡Hostia! Nos daría prestigio anual. Me gustaría hacer formar la compañía comercial de las Indias. Talasocracia no creo que pueda hacerlo, pero nunca lo he hecho realmente. Creo que ahora que lo pienso nunca he llegado a lograrlo. Pero bueno, macaronesia, golfo de guinea... Bueno, poquito a poquito vamos logrando hacer grandes cosas en esta partida. Kildare está continuamente teniendo problemas de sucesión. O por lo menos siempre me saltan ahí. Bueno, en fin. Vamos a ver si cae Norfolk. Estamos en los vasallos. Vamos a ver qué podemos hacer. Me gustaría arrebatarles todas las colonias a los británicos. Y después entrar en garro otra vez con el otomán. Rusia ya no me considero un rival. Evidentemente a Rusia nos los podríamos zampar. Y sí. Y bueno, lo dicho. Me gustaría meterme de una vez por la India. Incluso por la zona de los Ming. Que por cierto, estas provincias se supone que son muy desarrolladas. Pero... Que son todo farmlands. Es que... Es terreno... El terreno más barato de andar subiendo el desarrollo. Pues en toda China es farmlands. Prácticamente. Maravilla, maravillosa. Esto es de Gran Bretaña. Es parte de... No estaría mal. Todo lo que podamos arrebatar a... Colonial, ¿no? De Gran Bretaña. Es perfecto. Todo lo que se pueda hacer. Es fenomenal. Y será bienvenido. Lo dicho. A ver si vamos tumbando todos los fuertes. Que tienen. Muchísimos fuertes. Es... El país que más ingresos hace. Así que ojillo con los ingleses. O sea. Bueno, ahora... Mira, ya cayeron de posición porque les estamos ocupando. Y ahora, bueno, ya están los Ming. Y evidentemente estamos nosotros por todos los vasallazos que tenemos. Pero... Que... Que ojo, ¿eh? Que son gente... Que son gente poderosa. Voy a guardar mi flota esta de galeras. En esta zona. Y nada. Vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? Estaría bien hacer más barcos pesados. Los 13 de la muerte. Vamos a hacer aquí barcos pesados. El límite de fuerzas armadas me lo estoy ventilando rápido. Joder, igual debería haber escogido el grupo de ideas de exploración más que el de expansión. Lo vuelvo a decir. Es que tiene un Casus Belli tan guapo. Pero es que, joder, ahora con lo de imperialismo prácticamente puedo ir a donde me pete, ¿no? Con ese Casus Belli. Entonces es un poco tontería haber cogido esto. Es un poco tontería. Yo creo que me lo voy a... Los mantenimientos de estado están muy bien. Pero yo creo que este... Esto me sobra. Yo creo que me sobra. Os lo digo en serio. Si me lo quito voy a perder puntos administrativos. Voy a perder el colono. Pero bueno. Ya veremos. No sé cuándo se coge el siguiente grupo de ideas. Podría coger ideas comerciales. El siguiente grupo es en el 26. Acabamos de escoger el nuevo. Portugal ya está en la miseria. Lo que pasa es que hasta que no saquemos aquí a Inglaterra de la guerra... Pues no vamos a poder hacer nada. Nada. Inglaterra no tiene nada que hacer. O Gran Bretaña, como queráis verla. Vale, importante. Aquí. Aquí. Tenemos un ejército que tenemos que enviar al norte. Que tenemos un montón de revueltas. En esta zona. De separatistas. Así que vamos a por ellos. Vamos a ayudarlos. La serie de Norfolk. Muy bien. Ha caído Norfolk. No sé si oí ruidos. Es granizo. Está cayendo una. Vamos allá con nuestro super stack de 77.000 hombres. Los calzamos, ¿no? Sí, ahí está. Y nada. Acabamos de limpiar un stack por completo. Maravilla, ¿no? Hay aquí un fuerte que no me está dejando pasar a Derbyshire. Marruecos. Joder. Están muy pesados ahí. Saqueándome a las costas. Vasallos. Va a ser interesante. Va a ser muy importante andar mirando el deseo de libertad. Lo vuelvo a decir. De momento no me interesa formar el sacro. Porque en el momento en el que forme el sacro voy a perder toda esta ventaja de tantísimos ejércitos gratuitos. Con tantísimos buenos generales y demás. Además, como tenemos las ideas de influencia. O sea, es muy bueno tener vasallos. Me aportan mucho más dinero. Aparte que me había salido un evento hace tiempo. Haciendo lo mismo, ¿no? No sé si todavía lo tendré activo. Tenía un evento. Igual ya se quitó. Este, mano firme. Hasta el 98, ¿no? Me aporta muchísimo más del límite de fuerzas armadas y más ingresos. Así que es una maravilla. Hostia, en breve voy a llegar al límite. Bueno, pues nada, voy a tener que desbloquear esto. Voy a tener que desbloquearlo porque si no, me van a empezar a sobrar tanto los puntos que no voy a saber qué hacer con ellos. Podría haberlos gastado en desarrollar alguna que otra provincia, pero bueno. Vamos a por Locian. Y el otro fuerte que tienen aquí. ¿Esto sigue teniendo el core de Escocia? Sí. Bueno, tampoco me interesa. Bueno, no lo sé. Depende. Si arrebatarles colonias va a salir muy bad. Pues entonces sí me interesa independizar a Escocia. Pero es que Escocia suele requerir muchísimo... Vamos a ver aquí. Suele requerir muchísimo worseball. Así que... A estos de aquí podríamos hacerles claims. Castamonu, 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 castamonu. Castamonu es esto de aquí. Ya, pero esto ya debe de tener claims de distancia. ¿Cómo los tiene? Pues puede haber dignar. Vamos a hacerles... Claro, no puedo, no. No, solo puedo hacer aquí. Bueno, da igual. Da igual. Don't worry, be happy. Esta mierda la hacemos. Vamos a meter más cañones en este asedio. Más hombres. Más cañones. Qué demand power que tengo. Qué demand power. Muelles. Muelles. Esto es lo que más me interesa ahora mismo. Aumentar mi... Mi rango, ¿no? De marcos que puedo mantener. A ver. Es que están al límite. ¿Y a quién quién? ¿En Holstein? Sí, pues venga. Lo único positivo que voy a sacar de unir el imperio es tener muchísimos más puertos. ¿Eh? ¡Rebeldes! A ver. La flota ha llegado. Están ocupando la capital de mi colonia. Vamos a desembarcarlos. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Diplomático, nada. Me sacaron la red de espionaje. Está bloqueando aquí Gran Bretaña con su flota. Vamos a traernos a este, por ejemplo, a este diplomático. Tengo 35 de Worldscore. Con esta gente. Mira, me gustaría pedirles todo esto. Me daría muchísima expansión agresiva. Formarían una coalición. Y pedirles dinero. Pero arrebatarles todo esto a esta colonia es maravilloso. Todo esto pasaría a integrar a esta otra colonia mía. Y que me darán dinero. Pero con eso, ya me llega. Que formen coaliciones a día de hoy, lo vuelvo a decir, me da igual. Si tienen cojones a venir a por mí que vengan. Seguramente Portugal ya se rinda. Vale. En esta zona del mundo lo hemos hecho. Voy a atacar. Me parece que tienen... Vale. Me parece que tienen muy poquito... Además van a comer los penalizadores ellos, joder. Tienen como... Me parece que tienen muy poca tecnología militar, ¿no? Que salen hombres ahí con picas. 4,9 y 100. Nada. Nos los ventilamos. Nos los ventilamos. Adiós con esos rebeldes. ¿Qué encontraron? Oh, me encontraron la red de espionaje. Ah, la pata. Bueno, volvamos a Europa. Volvamos a esta zona del mundo. Inglaterra ocupada por completo. Inglaterra en la ruina. Nos piden ayuda. Los comerciantes locales. Aceptamos. Ah, lo único que me va a costar tanto corear. No, no me va a costar nada corear. Porque pasará esto automáticamente a mi compañía, ¿no? A mi... A esto de aquí. Va a ser de Ketonei. Esto ya debería dejar a mi propio vasallo que... Que lo recupere. Yo me vuelvo a donde me están atacando. Vale. Ahora... Lo ataquemos aquí. Este también tiene un líder. Lo mandamos a Fifi. Y ya está. Tenemos fastidiada a Gran Bretaña por completo. Volvemos al nuevo mundo este asqueroso. Nos volvemos hacia aquí. A ver... Gran Bretaña. Hasta que no aceptes... Nada. Paz por separado. Me encanta. Y me encanta la coalición que me voy a chupar. Mientras estos no se metan en la coalición. Que parece que de momento no tienen interés. Aunque también es que yo creo que me daría igual. Berry. Es aquí. En Gabacheland. Gabacheland. Que no sé qué tipo de ideas puede tener. Ideas francesas tendrá. No. Tradiciones de cliente estelar. De cliente estelar. Sí, muy bien. Cliente de... Estado cliente. Que sin más. Un poquito de moral. Defensa. Ideas. Así. Sin más. Vale. Yo creo que mi ejército ya sobre en esta zona. Bueno. Podríamos. Podemos cruzar. Porque... Sí, sí podemos cruzar. Pensé que había algo bloqueándonos. Podríamos llegar a Ulster. Bueno, ya tenemos a nuestros aliados. Pero... Pues nada. Dejemos esto por aquí. Ya tenemos un poquito más de hombres en esa zona. Pero lo dejamos de estar. Aquí no hay nada más que hacer. Y aquí... ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llega mi flota? Señores. ¿Cuándo llega mi flota? Joder. Con España. Haciendo reclamaciones. Qué asco. Lo del Intercaetera. O ese rollo. Es un coñazo. Para las naciones... Católicas. Es un coñazo. Porque al final lo que tengo que hacer es ir robándole las colonias. Casi no sé para qué quiero un colono. Y... Lo único que hago es robarlas. Prestigio a saco. Una nueva tecnología. Vamos a darle. A pesar de que tengo que corear cosas. Porque me da esta... Eficiencia administrativa. Muy bien. Bons and tontines. Aumenta el número de estados. Con team house. Pues igual sí que debería hacer estados con todo lo que pueda. Están en la... Están en la ruina. Están en la miseria. La verdad es que esta gente no va a poder hacer nada contra mí. Hostia. Omana acaba de ganar 57 de... De proyección de poder. Joder. A mí... Yo voy a durar bastante con este 100 aquí. Gracias a haberle quitado tantísimas provincias al otomano. Que era rival mío. Se retiran los oficiales navales. Vaya. Desembarcamos y atacamos. Que aguante aquí. Sajonia. Johann Fritzschild Butcher. Alquimista alemán. Que hizo una factoría. La primera de porcelana. Atacamos. Ventilamos. Le van a atacar los ingleses, eh. ¿Habéis visto que abiles están? Con sus 18 barcos pesados. Bueno. Ya he estado yo pendiente. De que pudieran preparármela. Vale. Deberían aceptar. Porque los tenemos un poquito en la miseria. Aceptan. Aceptan este tratado de paz. En el que les quito mucho dinero. Y les quito... Igual prefiero localizar, ¿no? En las conquistas. Por eso... Bueno. Igual esto ya no aceptan. Pero esto sí aceptan. ¿Algo más? Nada. Nada. Quitamos... Quitamosles dinero. Y ya está. Venga. Esto es fuera de la guerra. Esto es fuera de la guerra. Y ahora, pues nada. Hablamos con Portu. Y le decimos lo mismo. Que se venga. Escandinavia. Cien de relaciones. Vamos a mantener al diplomático ahí. Tenemos que traernos de vuelta al ejército. Y ahora. Estos no tienen un líder. Contratamos uno. Carl Josef von Neyberg. Hablamos con estos. Y les decimos que habrá una unión con Portugal. ¿Y para qué? No les voy a quitar dinero. ¿Y reparaciones de guerra? Pues venga. Vale. Pues ahí hemos terminado. Con... La reclamación al trono de Portugal. Ahora tendremos que enviar. Permanentemente lo mismo. Un líder. Bueno. Lo haremos tranquilamente. Tengo mucha pasta. Vamos a emplear este dinero. En hacer. El stack este de tropas ilustradas. Es una auténtica barbaridad lo que he hecho. No hay debate en el parlamento. Pues venga. Empezaremos un debate en el que podemos hacer. Esta. Esta política de conversión de cultura. Era la que llevo buscando tiempo. En breves. Viene a la ilustración. Son 10 años. Así que es perfecto. Bueno. Pues nada. Vamos a ver. Usar. Tierras de la corona me gusta. Porque nos sobra la legitimación. Con esta forma de gobierno. 68 de oportunidades de ganar. Apoyo diplomático. Sí. Perder. 10 de autoridad imperial. Sí. Tenemos 100. Nos sobra. Apoyo diplomático. Y la probamos. Ahora nos es más baratito. Uy. Un mercader disponible. ¿Por qué es? Por esto. Porque como todo esto se ha integrado en la... Tiene más de 10 ciudades. 10 ciudades. El virreinato. Pues nos da. Pues eso. Un mercader extra. Que por cierto. ¿Dónde podemos enviar? Pues la verdad es que no lo sé. Ya tenemos uno aquí en África. ¿No? Podemos enviar otro aquí. O transferir poder. Que nos viene bien. Y ya está. La capital comercial debería cambiarla. Lo que pasa es que la cambiaré a Holanda. Cuando... Cuando integre el imperio. Al momento lo dejamos estar. Vale. Primera potencia mundial. Como es evidente. En breve debería empezar una guerra con España. Pero bueno. A ver. Vamos a mandar un diplomático permanente. Voy a mandar un diplomático a España para subir... Ya. Ya estoy subiendo relaciones. Igual que con esta gente. Con el otomano me da un poquito más igual. Pero si no se metan en la guerra... Ya podríamos declararles una guerra. Para reconquistar cosas. Llamaremos a... Conquista de Viga. Tomar Teodoro. Vale. Guerra automática con esta gente. No vamos a estar perdiendo tiempo. Y con Portugal pues nada. Hemos metido aquí a... A Rusia en la guerra. Rusia nos va a ayudar bastante bien. En principio... Tengo que tener un poquito de cuidado también con la flota. Cierto es. Ah. Ya se están movilizando. Bueno. Bueno. Vamos a dejar que lo haga automáticamente y ya está. A ver Portugal. Quiero enviar... Mi diplomático a mejorar relaciones contigo. En cuanto entre en guerra con España... Le devolveremos todos sus núcleos. Y ya está. Y con Túnez me gustaría hacer también... Una paz por separado. Y formar aquí mi primer cliente... Estado cliente en el norte de África. Tengo relaciones diplomáticas como para mantenerlo de sobra. Fijaos que pedazos taxis estoy formando, ¿eh? Hostia, estoy palmando mucho dinero ahora mismo. ¿Por qué? Cien del ejército. Voy a hacer impuestos de guerra. Hostia, ni con esas, ¿eh? Ah, mantenimiento colonial. Para, 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 para. Mantenimiento colonial. Estaba palmando tantísimo dinero por mantenimiento colonial. Mi madre. Mi madre. Mantenerlo diplomático en Francia. Mantenerlo en España. Porque, claro, esto, esto... Vamos a abandonar estos estados. Abandonar. Abandonar. Dejamos uno solo. Y este también. Abandonar. Ahí está. Joder, con las colonias, ¿eh? Lo que cuestan. Y fijaos cómo han caído mis ingresos. Va, es que hago el stack. Aunque, bueno, siempre y cuando tuviera la intención de integrar el imperio, bueno, pues os podría dar un poquito igual, ¿no? Pero... Lo vuelvo a decir, ¿no? Nos interesa, es más poderoso o algo así. Es más poderosa nuestra nación si no unimos el imperio. Muchísimo más. Porque, por ejemplo, con la Commonwealth puedo regalarle territorio por aquí. Eso sí, la Commonwealth es muy grande como para poder integrarla. Yo tendría que crecer más mi imperio. Pero nada, ahora en esta guerra lo que vamos a hacer es seguir jodiendo al otomano. Igual conquisto yo por aquí con Austria para tener nuestro primer paso hasta la India en esta ruta comercial y poder hacer incluso el canal de Suez. Hostia. Ojo, ¿eh? Ojo que todo esto es caro. Venga. Un rotar esto. Bueno, fijémonos en el límite de tropas y de todo lo demás. Vale. Ya tenemos todo este ejército a tope, ¿no? Vale. Si le pongamos, por ejemplo, al emperador de líder. 3, 4, 4, el N2, 3, 2, 2. Es joven el emperador. Bueno. Si muere, es una putada. Pero se la vi. Vale. Tropas para allá. Es bueno. A pesar de que tenga tanto ejército y no necesite tantas tropas. Es bueno tener... ¿Qué pasa? No cruzan. ¿Qué pasa? He encontrado un bug en esto. Uy, emperatriz. Urraca. Me regalo un consejero barato. Oh, fenomenal. Ya sabéis que tampoco es que me sobre el dinero. Sí, me sobra, pero... Siempre me gustaría tener más. Je. Lo que le suele pasar a los ríos, ¿no? Las destrezas de la emperatriz. Hola. Un descuentillo tecnológico. Qué maravilla, emperatriz. Qué maravilla. Bueno, como veis, esto es la risa. Vamos con nuestros aliados. Haciendo lo que nos sale de las narices. Cierto es que está el otomano aquí bloqueándonos. Pero bueno, 10 barcos pesados. Si no era toda mi flota en esta zona... Bueno, también tenemos aquí la de nuestros vasallos. Si no éramos toda la flota... ¿Qué está en camino una? Ah, mira. Se ha unido. 40 barcos de transporte. Ahí está. Esto era lo que pasaba. El juego automáticamente había unido todas las flotas. Bueno, pues nada. 40 transportes. Matallar de musulcú. Este ejército se va a quedar aquí permanentemente. Va a estar ya ayudando. Vamos a ponerle la supresión autónoma de rebeldes. Y... Bueno, no sé qué más. Vamos a ver cómo avanza esto. Me gustaría cruzar, pero necesito enfrentarme a ellos en batalla naval. Que lo haremos en cuanto saquen mis tropas de... La británica. Mejor aquí a Calés. La verdad es que con un imperio así tan grande me siento como... Como cuando juegas a estos mods... Como cuando juegas a estos mods... De... Estos mods... Trolls. O sea... Lo de la España Extendida. O... ¿Cómo es? No, de España Extendida. Mi madre. El del tiempo extendido, ¿no? El Extended Timeline. Que juegas con un super imperio. Es un imperio romano, por eso digo troll. Troll no es. Troll es cuando juegas con un super romano. Troll es cuando juegas con un super romano. Vamos a poner un almirante. Maximilian Freistaff. Un poquito malo. Pero bueno, son cosillas que pasan. Estas tropas las vamos a abrir aquí. Y nada, haremos una batalla naval a ver si podemos ganarla. Hola, dos tiendas aquí a piñón. La ilustración. Ahí está. El último siglo ha sido racionalismo y empirismo. Bueno, que ha ido ganando popularidad entre las grandes mentes de la época. En letras, en cartas, publicaciones y casas de café. Reyes científicos, filósofos y literadas. Los escritores discuten sobre los méritos de la tolerancia, el método científico y bla, 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 bla. Pues nada, acaba de aparecer. Y encima me acaba de ocurrir a mí el evento. Con tanto imperio que tengo, pues en algún punto habrá tenido que ocurrir. Vamos a ver dónde ha saltado. Rostock. Ha ocurrido aquí. Bueno. Abolir. El acta de abolir la esclavitud. Sí, vamos a darle. Vamos a abolir la esclavitud. Algo muy de la ilustración, la verdad. Y... Hostia, me cuesta dos al mes, bueno. Y en principio esto será bastante rápido. Abolucionismo. Baja el precio de los esclavos. Me gusta, me gusta. Me gusta este tipo de eventos. Pues nada, vamos a hacer una batalla naval en esta zona. Vamos a cruzar las tropas. Yo creo que con tanto... Tanto número que voy a meter en esa zona, más las galeras y demás, no debería costarnos. Yo creo. Bueno, subiremos relaciones con Francia. A ver si puede quitarse un poquillo de la coalición. Será complicado. Por lo que pueda pasar, ¿vale? Porque una coalición siempre puede llegar a complicarse. Pero no creo. Vaya paliza que le está cayendo aquí a este hombre. Y... Deletean su stack. Deletean su stack. Vamos. Ahí está. Nada. Creo que se ha quedado sin ejército. Casi. Todavía no. Y lo dicho. Vamos a ver si podemos desembarcar también en Túnez. Vamos a ocupar todos los otomanos. Desembarcar en Túnez. Esto está ocupado por Yag. Vale. Yo quiero conquistarle Egipto. Estado cliente en Túnez. Y todo esto para Bizancio. Y Egipto, pues porque es un importante nuevo comercio. Y fijaos a Nápoles. Fijaos con Nápoles. ¿Qué intenta Nápoles? ¿Nápoles? ¿Nápoles? Lo que hace es... No me gusta. Venecia también tendría que conquistarla. Porque es un nodo importante de comercio. Es un nodo final. Los dos nodos finales son los que son. Va, te has perdido en el Egeo. Bueno. Vale, ahí está. Va, pero es que esta flota tengo que repararla. Vamos a Raúl. Vamos a Puerto Seguro. Vamos a reparar un poquito la flota. Y atacaremos. Eh... ¿Tengo barcos que actualizar? Seguramente sí. Pero me cuesta 1.072. Vamos a esperar dos meses. Bueno, no. Atacaremos. Oh, si ya están aquí nuestros aliados. Ya está aquí nuestra querida Holanda. Repartiendo estopa. La verdad es que se los va a cargar fácil. ¿No veis? Pues muy bien. Cruzamos. 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 Y... Esta flota, pues... Sí. La mandamos también. Hemos cruzado. Qué maravilla. 0 de asedio, 1 de asedio. Joder, en serio no tengo líderes buenos. Vamos a quedarnos aquí, bloqueando en el Egeo. Claro, es que ahora, con Holanda, realmente ya sí que tengo el dominio de los mares. Estado. Revuelta de revolucionarios. Bueno. Por si acaso no van mis vasallos. Envío yo los míos. Hamburgo tengo que comérmelo. Está aliado con Riga. Podríamos avasallarlo diplomáticamente. Hombre, sería complicado. Pero Hamburgo tengo que... Más que comérmelo, yo creo que a Hamburgo se lo voy a ceder a Lubeck. O a Stade o a Verden, ¿no? Uno de mis vasallos. Así no gasto yo puntos administrativos ni hostias. Joder, vingar. Tómate la capital. Y tuve tan cara. Eso es lo que vamos a hacer. Y nada, maldito, les dejamos este capítulo aquí. Nos veremos en el próximo. Seguiremos ocupando y seguiremos destruyendo. Seguiremos haciendo senilidades. Realmente las coaliciones me dan igual. Pero bueno, me gustaría tirar a por Nápoles y humillarles. Me gustaría comerme de Venecia. Tengo que entrar en guerra con todo el mundo ahora mismo. Igual hasta una coalición me viene bien. Pero todavía nos han metido. No nos han metido en una coalición, ¿eh? Porque claro, si tengo una guerra con todos a la vez, sería maravilloso. Estos no tienen expansión agresiva. No les afecta. Ellos van a su bola. Pues muy bien. Lo dicho. Vamos a ver si podemos hacer un estado cliente en Túnez. Si podemos conquistar por aquí en Egipto. Y darle un montón de costa y de territorio a Bizancia. Bizancia lo puede mantener de sobra. Tiene un 0% de esa de libertad. Y seguiremos creciendo. Y Nápoles, pues igual la tengo que comer yo y corearla. Yo no me mola mucho, pero bueno. Los estados clientes son vasallos, ¿no? Se pueden luego integrar sin problemas. Entiendo yo. Anexionar, ahí está. La verdad es que sobrándome tanto los puntos diplomáticos sí que es como debería hacer las cosas. Gabachland. No os preocupéis. Gabachland dominará toda Francia. Y nada. Pues todo va perfecto. Todo va bien, pero es lo que tiene ya. Cuando llegas a estas alturas de la partida, ya no eres imparable. Nadie puede hacer nada contigo. Venga, nos vemos. Hasta el próximo capítulo.